Transmisión en vivo de Portafolio Periodístico, nos acompaña la mayor La Torre, la encargada de la comisaría de la familia aquí en Frente Policial Cajamarca. Comisario, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. La información, por favor. Para hacerles conocer a la ciudadanía, que no bajemos el tema de la guardia en el tema de la violencia familiar. ¿Por qué? Esto nos está indicando los indicadores un incremento de los hechos de violencia. Si hacemos un comparativo al año pasado, en el mes de julio hemos concluido este mes con 177. El año pasado hemos concluido con 110 denuncias, un aproximado de más de 50 denuncias por violencia familiar. Entonces, se invita a la ciudadanía a hacer conocer los hechos de violencia. Si bien es cierto, y este incremento se da por el tema de, se observa por las intervenciones que se realizan por hechos de consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, aquellos ciudadanos eviten el consumo de bebidas alcohólicas, ya que eso conlleva a estos actos de violencia. ¿Por qué razón se le hace esta recomendación? Porque todas las intervenciones a los presuntos agresores son en estado etílico. Se han detectado también casos al interior de la región, en unas provincias. Así es. El día viernes hemos visitado a un caso de una agraviada en el caserío de Ñuñún, en donde una señora ha tenido una agresión, ha sido tentativa de feminicidio, donde se ha realmosido con la finalidad de realizar las coordinaciones, ya que hasta el día 13 no se ejecutaban las medidas de protección. Hemos visitado al centro de emergencia mujer, a ver el apoyo y la atención que ha prestado aquella agraviada. Hemos visitado a los juzgados y a la vez a la misma señora en el mismo caserío, donde también fuimos acompañadas por unos efectivos policiales, la cual es licenciada en psicología y le brinda el soporte tanto a ella y a su hija. Fue quien fue la que tuvo el valor y la fuerza suficiente de informar o pedir ayuda, ya que en el lugar las casas son bastante distantes. Y el hecho sucedió el día 2, aproximadamente a las 23.30. ¿Cuál es la exhortación? Porque es alto los índices de violencia en la región Cajamarca. ¿Qué acciones también están haciendo? Nosotros venimos en constante capacitación, principalmente a las personas menores, a los jóvenes, y se exhortan a que las familias en casa criemos o enseñemos a nuestros hijos la igualdad de género, no la discriminación hacia la mujer, el trato hacia la mujer. Ya que si nosotros educamos bien a un niño y a una niña, él va a tener un buen resultado cuando él se desarrolle como persona y no va a creer que los hechos de violencia sean naturales, como se da en Cajamarca, que el índice es demasiado elevado de violencia. Muy bien, cualquier denuncia, cualquier intento de maltrato, acercarse, ¿no? No solamente acercarse, sino de inmediato comunicarse con la comisaría. Nosotros vamos a estar atentos de dirigirnos al lugar de los hechos, ¿no? Tenemos los teléfonos en 076-3136-80, el 980-122-996, o también tenemos el número telefónico de 105. Cualquier hecho, cualquier vecino, cualquier persona, ayuda. No hay que ser indiferentes a estos actos de violencia contra la mujer o contra cualquier integrante del grupo familiar. Muchísimas gracias, regresamos con más en cualquier momento.